Tu que vives en tu feo, huevo, y te gusta el jangueo, huevo, a mi te traigo algo nuevo, huevo. Pa' que deje el ayer que el mafu y el bufeo, que vives en tu feo, huevo, que te gusta el jangueo, huevo, a mi te traigo algo nuevo, huevo. Pa' que deje el ayer que el mafu y el bufeo, que vives en tu feo, el rey del jangueo, consigue la balanza, la jeringa y el meneo. Con gafas oscuras y gotas pa' los ojos, ni bien que disimular, pa' no mostrar lo rojo, caminan medio cojo, y visten a la moda. Con medio azul rebate, de nada se incomodan, lo poco que consiguen en el vicio lo invierten, fumando y arrolando, así es como se divierte. La zona está caliente, los reyes del ambiente, buscan el agua ardiente, y luego ellos proceden así. Dime loco, ¿y tú no vas pa'l party? Tú sabes loco, está la pinta y el meneo, pero me falta la cosita aquella. Dale pa' arriba, que aquí hay pa' todo el mundo. El party apenas empieza en el super colmadón, después de unos tragos termina en el malecón. En la mano una cerveza y en la otra con un blon, acariciando la cabeza de un tremendo mujerón. Así es la vida, la vida en la calle, entre los callejones, viven fumando valle. Si hablo de gatillo, quieren que entre en detalle, si hablo de la paz, mejor prefieren que yo calle. Tanta carga no resiste, privado de que tiene cuando del pana te viste. Siendo la gran zozobra en el barrio que resiste, por todas las cotorras y las veces que me hendiste. ¡Wow! Ya no seas tan fariseo, por favor deja la yeca, la mermen, mafu y el bufeo. ¡Para que te vives el bufeo, huevo! ¿Y te gusta el ranqueo? ¡Huevo! Aquí te traigo algo nuevo, huevo. ¡Para que te deje la yeca, el mafu y el bufeo! ¡Para que te vives el bufeo, huevo! ¿Y te gusta el ranqueo? ¡Huevo! Aquí te traigo algo nuevo, huevo. ¡Para que te deje la yeca, el mafu y el bufeo! Niñas que su infancia piven en mujercita, para sentirse adulta usan mini faldita. Caminan coquetona para ver si excitan, no saben lo que quieren ni lo que necesitan. Para innovar el coro, con algo nuevo salen, no importa el bufeo, allí todo se vale. Después de la rebate se sienten como aves y pa' comunicarse ellos usan esta clave. Dime los nueve que lo que es, aquí me suelta dime a ver. ¡Para que te deje la yeca, el maquete, aquí el campano aparece! Viviendo la vida loca, si crees que eres gozo, pues te equivoca. El príncipe de paz, hoy la fuerza toca, acepta el llamado y cierra la boca. Porque los valientes del reino arrebatan, de sombras y penumbras, a no el que te canta. Se acepta ese llamado, y Dios hoy se levanta, y aleja de ambiciones, naciones y los coros de la gana. Venga feo, hueo, y te gusta el jangueo, hueo, aquí te traigo algo nuevo, hueo. Pa' que deje la yeca, el maquete, el bufeo. Tú que vives en el bufeo, hueo, y te gusta el jangueo, hueo, aquí te traigo algo nuevo, hueo. Pa' que deje la yeca, el maquete, el bufeo. Yo, that's right, ley de ese papá, desgastando las almas perdidas. Esto es para todos los jóvenes, que andan a la milipas y con el norte. El mundo pasa en sus deseos, pero el que esté en Cristo. Permanece para siempre, ven con tus cargas, permanece para siempre. Ven con tus cargas, permanece para siempre. Que el te hará descansar, permanece para siempre. Uh, 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 ley de ese, presentando. Job, identidad, this is music, that's, 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 that's why, that's why, that's, that's why.